No todo es miel sobre hojuelas para los grandes deportistas y famosos, tal es el caso de Esteban Loaiza, ex esposo de la cantante Jenny Rivera y ex pelotero de grandes ligas, quien hace unas horas fue condenado a tres años de prisión en Estados Unidos por tener en su poder cerca de 20 kilogramos de cocaína. El juicio al ex beisbolista de 46 años se llevó a cabo en una audiencia al sur de California. El ex deportista fue detenido el 9 de febrero del año pasado en la ciudad de Imperial Beach en posesión de un cargamento de 20 kilos de cocaína, valuado en medio millón de dólares. Esteban Loaiza jugó béisbol profesional en las grandes ligas de los Estados Unidos con los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, las Mantarrayas de Toronto, los Medias Blancas de Chicago, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y Oakland. Esteban Loaiza get its tres tier00ре prison sentence for cocaine. Possession HTTPS 2.com barra barra t.co barra 7, uter 62 vm p.m. JohnBasteman. March 8, 2019. El ex pelotero estuvo casado con la cantante de música grupera que falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo, Jenny Rivera. Texto, Rodrigo González